En un esquina yo estaba, buscaba mi realidad En un esquina yo estaba, buscaba mi realidad Qué triste cuando pensaba, que ya no tenía na' Qué triste cuando pensaba, que ya no tenía na' Belkis mi querida novia, dijo que me va a cuerear Belkis mi querida novia, dijo que me va a cuerear Porque no tengo trabajo, dijo que me va a dejar Porque no tengo trabajo, dijo que me va a dejar Belkis mi querida novia, dijo que me va a dejar Belkis mi querida novia, dijo que me va a cuerear Porque no tengo trabajo, dijo que me va a dejar Porque no tengo trabajo, dijo que me va a dejar Yo te querré, sentao, es mejor, sentao, no sabe qué Así mi amor, sentao, te querré, sentao, no sabe qué Es mejor, sentao, te querré, sentao, por favor Yo te querré, sentao, así mi amor, sentao, no sabe qué La cosa se está creando, creo que se va a peorar La cosa se está creando, creo que se va a peorar Yo quiero que usted me diga, cómo la puedo arreglar Yo quiero que usted me diga, cómo la puedo arreglar Oye, ¿quieres saber? Somos Zampo Zaje Ok Música Pero te querré, sentao, no sabe qué Es mejor, sentao, de amor, sentao, sentao, te querré No sabe que es mejor, yo te querré, tente, si mi amor yo te querré, tente La cosa se está agriando, creo que se va a peorar La cosa se está agriando, creo que se va a peorar Yo quiero que usted me diga, cómo la puedo arreglar Yo quiero que usted me diga, cómo la puedo arreglar Te querré, no sabe que es mejor, no sabe que, así mi amor, por favor La cosa se está agriando, creo que se va a peorar La cosa se está agriando, creo que se va a peorar Yo quiero que usted me diga, cómo la puedo arreglar Yo quiero que usted me diga, cómo la puedo arreglar Yo quiero que usted me diga, cómo la puedo arreglar